Alumbra los ojos, ella trae la emancipación, al hombre que está emancipado por el pecado, ella trae la libertad Sempiterno es siempre eterno, pero que no tiene fin El alma nuestra el día que o iré a estar con Cristo toda mi eternidad o ya sufre por siempre Que he dicho por varios pintos medios que es un dislate olímpico decir que usted va a un banco, trate de no ir con mochila Entre Estado e Iglesia me opongo, es una hecatombe para la Iglesia La Iglesia cuando eviterno es los ángeles, nosotros somos eviternos, tenemos un principio También las empresas, 16 y 92, el código laboral, se debe establecer en la nación Digue ahí, si el carro se fue, cuando me explayo, si cuando yo arranco en el vehículo, el motociclista me cae atrás Pero que ya tiene el vehículo que creció, la gente va manejando con la música alto La música está alta y él va viendo Un fenómeno que se hizo bastante conocido en República Dominicana en los 90 Curiosamente no echando mano del recurso convencional de la farándula o de las palabras soeces Todo lo contrario Y frases como para finiquitar, pelafustán, lechuguino, en fin, todo ese tipo de palabras entre comillas domingueras Y creo que ya muchos de ustedes aciertan al saber que tengo frente a mí a Jovino Guzmán El famoso lechuguino y con él vamos a conversar largo y tendido Una pregunta que no se puede quedar de entrada Jovino Es de donde nace tu amor por los vocablos, las palabras y sus significados Primero quiero agradecer a Dios que me da la honra, la oportunidad de estar en este espacio impolíticamente correcto Mira te voy a preguntar porque hay en ese punto, porque mucha gente me ha dicho impolíticamente Esa palabra no existe y yo le digo perdugo, yo busqué, indagué El pan léxico El término existe, impolíticamente existe Existe, la RAE así lo unimisma Y compartir con vos, Neudis Santos Y también con la Cáfila que estarán allí sintonizando el espacio Pero quiero, y es parte de lo avisado en mi vida Quiero comenzar citando la palabra en Juan 8, 32 Donde el Mesías dice en el nombre de Jesús Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres A mí me fascina ese versículo bíblico que acabas de citar Porque curiosamente siento que la civilización occidental se ha embarcado en un camino de espalda a la realidad objetiva Advero lo que usted dice Lamentablemente está en el deslizadero de la mentira Padre en tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Gracias que tocaste el corazón de Neudis Santos Para invitarme a este espacio Te pido que tú nos uses Que este espacio sirva, oh Dios De bendición a cada persona que tenga la oportunidad de sintonizar este programa Amén Adelante Tu amor por las palabras, de donde nace Esto tiene su introito Mi hermana, hoy doctora Berta Guzmán Ella me obsequió un exiguo diccionario Y iba para la voz de la verdad Un espacio que inició el 16 de marzo 1987 De lunes a jueves de 10 a 11 de la noche Y llegué al diccionario y leí esta palabra Morrocotudo Que significa Importante Wow Esta palabra está buena Y comienzo Dios les bendiga Morrocotudos oyentes Luego Voy en este mapeo del diccionario Licurgo Egrequio Conspicuo Y llevaba cada noche un vocablo Luego Mi amada y dilecta consorte Que una capacidad en el campo de la contabilidad Y también en el campo de la La tu esposa Si, mi amada esposa Josepina Ella era quien me enseñaba Yo era un imberbe en el campo lingüístico Y mi padre Termino derecho Me dice Jovino Lamentablemente La discapacidad en Latinoamérica Si usted no logra alcanzar un título La gente lo desdeña Lo denigra Hay una beca en INTEC Charles Dunlock Asesor médico del poder ejecutivo Hablé con él Una hermana Una doctora de la universidad Federico Enrique C. Carvajal El padre Inasco El sponsor Y fui becado por el gobierno En INTEC En un posgrado en lingüística aplicada al español Como lengua materna Plinio Matos Moquete Cerso Benavides Allí estaba la élite En el país En el campo Lingüístico Esto lo que hizo fue Roborar Lo que yo había aprendido En mi casa Que me arrellanaba En el campo de la bibliofilia Y luego Ya con este título La gente Estaba compelida a poner Lingüista Y Continúo Todavía Auscultando Diccionarios Libros Tratando de aprender Para darle la gloria Y la honra Al Señor Ahí nació Hay palabras Que aún sigues Descubriendo O sea No sientes Esa misma sensación Que tenías al inicio Cuando descubrías Una palabra nueva Es hoy día Mayor o menor El impacto En ti De asimilar Un nuevo vocablo Me siento letífico Es un godeo Para mí Por ejemplo Yo grabé hoy Yo estoy en televisión De lunes a sábado Aquí Desde Nueva York Puerto Rico España Canadá Y Yo hablé hoy De Dromomanía Porque la leí En un diccionario Médico Mi hija es doctor En medicina Y yo compré Varios pintos Diccionarios Y también compré Dromo es carrera Hipódromo Cartódromo Y manía es locura Es Un campo Neurológico Afectado Una discapacidad Que arrechucha A la gente A la persona Que tiene Problemas mentales A caminar Y ahí está la frase Camina más Que un loco Eso se llama Dromomanía Hay personas Que en su Falta de Racionalidad O quizás Citando a Chesterton Su exceso De racionalidad Se hacen locos Y les da O su locura Les da Por caminar Se le afecta Su campo Mental Porque la Biblia Dice que todo Tiene Su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene a su hora Yo tengo un tiempo Para leer Soy un bibliófono Pero también Tengo un tiempo Para ir a un shelter A un refugio Con mi esposa Un descanso Irme de vacación Coger un tour Irme a Juan Dolio Irme a Boca Chica Todo tiene Su tiempo El tiempo De estudiar La gente Lo aprovecha Pero la lectura Debe ser De manera Besada Por eso La gente Cuando inicie La gente Al principio Pensaba Que Era una Eutrapelia Era una Jocosidad Inofensiva Hasta que Paulatinamente La gente Fue Adverando Que lo que Yo propalaba Tenía un Asidero Lingüístico Estamos hablando Del año 1986 Pero luego Vas a televisión Como se da La entrada A televisión La radio 87 16 de marzo Ok Luego la televisión Me acuerdo De Julie Carlos Un programa En el canal 4 Allí Llevé El opúsculo Culturizando Lo llevé Luego conocí A Ramoncito Frías Juan Carlos Pichardo Bodega Caribe Conocí A Tito Y a Pocho La gran revista Sabatina Estaba en los dos Programas Luego conozco A Miguel Ortega Y comienzo En Gente Alegre Ahí fue Que Jovino En el campo Lingüístico Comenzó a ser Catapultado Para la gloria Del Señor Conocí A Domingo Bautista Que fue Invitado A Gente Alegre Y él Me invitó A la Super Tarde De Color Visión Comencé En la Super Tarde Y luego Él me asentió A la Super Revista Doctor Mejía Torres Teófilo Barreiro Guillermo Enríquez Guillermo Enríquez Y ese Cuarteto Para la gloria Del Señor Fue una época Aúlica En Color Visión Cuando usas La frase Y para finiquitar Un pensamiento Para Filosofar Etcétera Esa frase La primera vez Que la usas Surge De manera Espontánea O ya tenías Un guión Mental De que Ibas A usarla De colofón Eso surge Voy a aprovechar La coyuntura Para permitir Un dislate Olímpico De comunicadores Comunicólogos Escritores Surge De motu Se llama Surge Motu Proprio Motu Proprio No motu Propio Ni de motu Propio Motu Proprio Espontáneamente Y para Finiquitar Un texto Bíblico Para Pero le ponían Un eco Yo no sé Si la primera vez Se lo pusieron Un eco Domingo Bautista Teatralizó Eso Fue un teatro Que hay Con un eco Finiquitar Y ahí yo venía En ese entonces Hasta con el diafragma Que tú lo hacías En ese entonces Yo decía Era un pensamiento Para Filosofar Y allí yo citaba A Seneca Exacto Yo me iba a Grecia Platón Me iba Esta gente La antigua Roma Y todo eso Me explayaba Esa gente Luego Ya cuando Me doy a conocer Gracias al Señor Ya digo Un texto bíblico Y comienzo a citar El único libro Que transforma El corazón Que convierte El alma Que alumbra Los ojos Y que trae Alegría Al corazón Ahora eso Que tú hacías No tenía Algún paralelismo Con un segmento Que tenía Quizás Bueno yo diría Que sin quizás El más grande Erudito Dominicano Don Mariano Lebrón Sabiñón Que él tenía Su segmento En el canal 6 Luego canal 5 Que eran unas cápsulas Que salían En los comerciales O entre programas En donde Don Mariano Con un estilo Enteramente Diametralmente Opuesto al tuyo El suyo Era más templado Más sosegado Hablando del origen De las palabras Que usted usa O sea Eso fue una coincidencia O de alguna manera Él influyó en ti Y tú Decidiste hacer algo Un poco más Si se quiere Más colorido Tuve el honor De conocerle Yo estudié En APEC Yo reforcé El idioma inglés Porque me gradué En el año 1978 En el instituto cultural Dominico Americano No dominico Dominico americano Y luego Para roborar las palabras Porque cuando viajo El idioma inglés Es necesario Lo conocí Y él fue la persona Que prologó Mi primer opúsculo 1989-90 Culturizando Culturizando Sin lugar a dudas Un eximio Un licurgo Es un espécimen En el campo Lingüístico Filológico En la República Dominicana Él Iba A ese terreno Y lo hacía De manera académica Pero yo estaba Era Con Domingo Bautista Que para mí Lo he dicho En varios pintos espacios Se le ha negado Un reconocimiento En el país A Domingo Bautista Tuvo una época Aquí Unos años Que era el paradigma De la televisión Con su chercha Porque era su chercha Entonces No podía ir A ese programa De Domingo Bautista Con corte De un paraninfo De una universidad Porque ese público Me iba a Soslachar Era un público Aplicando el campo De la Politicología Era mesocracia Hacia abajo Mesocracia Hacia abajo Ahí no había Ni aristocracia Ni plutocracia Ni timocracia Nada de eso No, no era El mesócrata Y llegando Casi a la Ocolocracia Casi Sin la terminología De manera Tatsativa Entonces El Eterno Me dio idea Y para Finiguitar Y entrábamos En unos debates Él y yo Porque él a veces Quería llevarme A unos términos Que quería Vilipendiarme Dentro de la Chercha Pero yo también Dentro de la Chercha Pretermitía El vilipendio Y lo ponía Claro Me decía Así no Digo Así es Entonces Eso le agradó A la gente La gente Al principio Era incomprensible Dicían Eso no puede ser No, no Eso es una Chercha Poco a poco La gente decía Déjame ver Iba al pan léxico O iba a la luz Porque el pan léxico No Pan léxico Pertenece a la Plutocracia Hoy está abierto Al público Vea la internet En aquel entonces Había que ir a Cuesta Y eso La legendaria Librería Cuesta Que gracias a Dios Está ahí Y usted puede leer Un libro Gratis Sin pagar Un conquibus Usted se arrellana Y lee cualquier libro No lo Puede ¿Verdad? Marcar Le tiro una foto El libro de Cuatro mil Cinco mil Diez mil Lo que lamento es Que la clase media No va Sea por información O por miedo Por la presión De grupo Lamento Que el que va ahí Pertenece ya A tu estatus Ahí van políticos Yo me encuentro Con ellos A leer libro El libro gratis Barón Y ahí hablamos Entonces Yo voy a la Super tarde Super revista A gente alegre Y a ti Lechugino El box populi Se sintió bien Y mucha gente Fue Arrechuchada Fue empujada A volver A estudiar Me encontré Cuando en Cooperstown Cuando David Ortiz Dios me sorprendió Allí una fanaticada Dominicana Me hicieron Lechugino Lechugino Dios Señor La gloria es tuya Me encontré Con una persona Que me veía Con Domingo Bautista Y me dijo Vino cuando te vi Decidí volver a la universidad Yo la había dejado Dije se puede Se me gradué Y estoy aquí Ayudando a dominicanos Mucha gente Me ha dicho Volví a estudiar Y hay gente Yo sigo Catapultando a la gente Primero al área espiritual Segundo al área Almática Y luego al área Somática A cuidar el cuerpo A que tenga una vida Frugal Que me permite El hartazgo Y a que vuelva A estudiar Hoy No era como el tiempo Suyo ni el mío Hoy se puede estudiar Creo que CENAPEC Sabatino El bachillerato Se hace En dos años El bachillerato Hay universidades En el país Donde usted estudia Yendo una vez A la semana Un solo día Y ya hay universidades Que te hacen Licenciatura Maestría y doctorado Sin usted ir Vía online Pero la clase Intelectual Dominicana O sea La intelectualidad Endógena Como Interesante Como asume Tu personaje Por ejemplo Gente en aquel entonces Que se yo Por citar Un Marcio Veloz Maggiolo Un Andrés L. Mateo Un Tony Raful Un Alvarito Orbelo Un León David O sea Como Como te asumen Si te uno Cuantos Pero la intelectualidad Te asumió De buen grado O dijo Y este bendito Loco Perbulgué con varios pintos De ellos Tony Raful A ver Cuéntame Cuando hablábamos Cuando hablábamos Él respetaba El talento Y la capacidad Que Dios Me había dado Con Andrés L. Mateo Llegué a compartir Porque yo Anduve Casi todos Los canales De Televisión En una ocasión En una ocasión Una persona Que ocupó Rectoría En la UAS Yo le dije Voy saliendo De un espacio Sin evisión Él va entrando Y le dije Que dice Ese espécimen Ese hombre Se encorajó Le dio una corajina A mí no me diga Espécimen Me dijo Se sintió molesto Dije Licenciado Porque Me dice Usted no sabe Que significa Espécimen Digo Yo sé Quizás El que no sabe Es usted Ahí fue que ese hombre Se alteró Un ex rector De la universidad El hombre Su corajina Me dice Indague Digo No Yo le voy a tirar La página Voy a andar Con ella En el vehículo Si Dios quiere Y me da vida Se lo voy a enseñar Si enséñemela Ando con mi página Me encuentro Otra vez En cinevisión Con él Digo Aquí está Mi hombre Busqué La página Licenciado Usted se acuerda La palabra Espécimen Si me acuerdo Digo Mire la página Me dice El Orondo Léala usted Tenía Fachenda Era un Fachendoso Voy a Premitir el nombre Pero tenía Fachenda Cuando le leo Espécimen Modelo Ejemplo Digo Le leo Otra vez Licenciado Me dijo Oiga Lo que es La Infula En el ser Humano Aunque la Real Academia Española Lo tenga Lo tenga Lo tenga en el Diccionario Como modelo A mí No me Diga Especimen Digo Y esa Es otra Cosa Usted Me preguntó Si yo Sabía El que no Sabía Era usted Otro Otro En una Ocasión Entrando A Cinevisión Uno Que sirvió Que catapultó El golpe De estado De Juan Bosch El sirvió Me dijo Mi padre Ese hombre Con su Lengua Viperina Catapultó A la gente Para el golpe De estado Yo voy entrando Y el con su traje Me dice Que dice Ese orate Porque O sea Le dices tú A el El me dice A mí Que dice Ese orate Yo le dije Usted sabe Que significa Orate Porque yo sé Lo que significa Yo no soy orate Distinguido No sé Por quién Usted lo dice Si La frase Del boomerang Si Usted no lo dice Por mí En una palabra No sé Por quién Usted lo dice El cogió También Aquí se le llama Pique A nivel coloquial Digo Orate Yo ser significado No lo soy Luego me ve Otro día Me dice Mire yo le felicito Yo pensaba Ahí comenzó El hombre A parafrasear Luego me encuentro Con un político En cinevisión Porque yo estaba Todos los días Y me dice Licenciado Venga acá Dígale a ellos Que significa La palabra Anomia Digo Usted quiere Que se la diga Ahora O cuándo Ahora Mire A significa No Inomia Significa Ley Ese hombre No encontraba Que hacer Mi hermano Digo Mire Dios me reveló Eso Alguien me iba A preguntar Y ese alguien Era usted El estado Anómico Es el estado Donde no hay Ley Yo lo felicito Caballero Es decir Aquí hay una clase Intelectual La de esa época Estamos hablando Usted habló De aquella peña La peña Gracias al eterno Ellos Reconocieron Lo que Dios Me dio Solo por gracia Me capacitó El eterno Y también Estudié en la universidad Los pastores Evangélicos Que incursionan En el ámbito De la política Es un tema Que tú Aúpes O le pones Un asterisco Interesante Quiero hablar Ahora como Politicólogo Estudié ciencias Políticas En la universidad La diferencia Entre Politólogo Y politicólogo La diferencia Es Alguien me dijo No se dice Yo publiqué esto Lo tengo en una cápsula Y le leí La página Del panléxico La real Permite Politicología De política Con loquía Y politología Con la apocopa De político Si la pica La apocopa El primero La apocopa No apocope La apocopa Y al otro No se le permite Ambos Politicólogo O politólogo La RAE Lo tiene plasmado En su panléxico Como Politicólogo Quiero hacer La diferencia Entre Estado E iglesia Me opongo Es una Hecatombe Para la iglesia La iglesia Cuando se asocia Al estado Entra En declive El estado Termina Venciendo A la iglesia Por el asunto De Hay un vocablo Que se llama Canonjía En mi lenguaje En mi lenguaje Académico Conquibus El dinero La Dinerolatría Termina Haciendo que la iglesia Se aplastaba La bicoca Si La bicoca Flagela Despatarra Un vocablo Exótico Desjarreta La fortaleza De la iglesia Porque ya no Tiene Autoridad Para reprender Como lo hizo Juan el Bautista A Herodes Herodes Le quitó La mujer A su hermano Oiga eso Le quitó La mujer A su hermano Y Juan el Bautista Le dijo Tú eres Un Adúltero Impío Devuélvele La mujer A tu hermano Pero eso se devuelve Él le dijo Deja de hacer Lo que estás haciendo Impío Era más fácil Para Juan Atención Humanamente Recibir Canonjías Una mensualidad Y quedarse callado Pero su alma Se perdía Lo denunció Lo reprendió Y cuál fue el precio Cuál fue el precio No aparece el nombre Salome En la Biblia No aparece Salome Flavio José Fue el que la menciona En su libro Yo tengo esos libros Que se llamaba Salome Herodías Le dijo Cuando ella danzó Herodes Ya estaba embriagado Estaba como un veodo Y le gustó la danza Mira Lo que tú quieras Hasta la mitad De reino Te regalo Ella fue donde la mamá Él me dice Que me da lo que quiera Y ella pidió Exacto La cabeza De Juan El Bautista Fue decapitado Pero Cristo dijo No hay No se ha levantado Profeta mayor Que Juan El Bautista Es decir La iglesia Nunca se debe unir Al estado Eso se llama En política Césaropapismo La unión del papa Con César Año 313 Constantino Unió Unió Su imperio A la iglesia Todo el mundo Se prosternó Ante Supuestamente Jesucristo Pero era algo Manipulado Por el emperador Y aquí La iglesia Fue golpeada Olímpicamente Me opongo A que la iglesia Se una al estado La iglesia Su rol es Evangelizar Tampoco La iglesia Es una ONG No 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 Parte del plan Es ayudar Al pobre Pero la iglesia No está para repartir Panes Cuantas veces Jesucristo Repartió pan Dos veces Él no vino A repartir pan Él vino A dar salvación Al alma Ahora Religión Y política Se pueden abrazar Puedan Pueden bailar El mismo son Es decir Los hermanos En la congregación Pueden aspirar A un cargo político Son ciudadanos 18 años En adelante O sea Ok Interesante Tú estás planteando Que te opones A Si se quiere El entendimiento De Iglesia Y estado En términos de poder Pero que Das tu adquisencia A El aspecto De la Religión Exacto Ejercicio personal Lógico Unido A lo político Como un ejercicio Social De gerencia De la cosa Pública O del poder Interesante Usted se fue a Roma Y Usted viajó a Roma República Respública La cosa Pública Quiero airear algo Y quiero que Los acólitos De este espacio Impolíticamente Correcto Anoten esto La institución Más política Sobre la tierra Es la iglesia Esto parece algo Parosismal Como incomprensible Pero no Hasta una antítesis Conceptual Lógico Pero Que es política Poli Ciudad Tica trata Gramática Matemática Tica es tratar Mi campo lingüístico El pastor Debe velar Por la Comunidad Donde está La iglesia En Villaguana Hace varios Pintos años En la acera O llamado Sidewalk Había un hoyo Que el que Se iba por ahí No aparecía Averigüe Y que hicimos Se pagó Una instalación Fuerte En hierro Porque cuando Llovía El hoyo Se tapaba Y los niños Suelen jugar Cuando llueve Gracias a Dios Que ningún niño Murió Pero aún El sector Al día de hoy En Villaguana Recuerda Que eso Fue puesto Por la iglesia En la zona Huelles Número 85 Asamblea De Dios Cualquier Hermano Que Dios Ministre a su vida Pero tiene que Prepararse Digo esto Debo también Esto debe ser Avalado Por la preparación El simple Hecho de ser Evangélico O cristiano No es que Yo voy a Apoyar A cualquier Persona Que aspire Al congreso Al regidor Al alcalde Al presidente No tiene que Ser una persona De testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría Hechos Pero también Una persona Académicamente Preparada Para que no Vaya a Sonrojar Al pueblo Evangélico Compatochadas Con dislates Se tiene Que preparar Y puede contar Con el apoyo De las iglesias La diferencia Entre secularismo Y laicismo Ah interesante Interesante Vámonos La palabra secular De ahí viene la palabra Para in sécula Para siempre Secular Es el mundo El mundo La conducta secular La conducta mundana La palabra Laico Me voy ahora A uno que aparece En el Nuevo Testamento Que se llama Nicolás Era uno de los Siete diáconos Nicolás Nico Conquistador Y Laos Pueblo Conquistador Del pueblo Se ha cometido Un craso error A nivel Periodístico A nivel De Comunicación Y a nivel También del Cristianismo Y voy a hablar Ahora como Teolo Y como Lingüista La palabra Lao Significa pueblo De ahí viene Laicismo Laicidad Un estado Laico Pero en latín Si si Laico Un estado Laico Para hacer la diferencia Con respecto al griego En latín Ahora Como surge Esto de laico En la iglesia Católica Atención Católicos Si usted no sabe Esto La palabra Católico Viene de universal Católica Universal Ellos tienen Solamente Tres rangos Obispo Sacerdote Y diácono No hay más En la estructura Católica No hay más Eso de Arzobispo De monseñor De Cardenal O papa Son Honoríficos Oiga esto En su estructura Es algo Honorífico Se llama Adminiculación Pero Ellos Diferenciaron Al Clérigo A la persona Que estaba Sirviendo Al sacerdote Al diácono O al obispo Lo diferenciaron Del pueblo De los que Iban A la Congregación Católica Y le llamaron Laico El pueblo El pueblo Era el Laico Aquel Que no Estaba Ordenado Por la Iglesia Católica Donde Se ha cometido El error Que aún Hay iglesias Cristianas Evangélicas Metodistas Bautistas Preferencias Que dicen Laico Guzmán En la DNCD O sea Explícanos Cómo Tú Cómo Se explica Tu presencia En la DNCD Interesante Cristian 21 de Febrero 1994 Julio César Ventura Bayonet Bayonet Ingreso Ahí El mayor En ese Entonces Castro Castillo Que yo Va a ser Director De la Policía Me Ingreso En la Academia Dios Tiene Su Pueblo Colocado En Cada Lugar Así Como Estaba Neemías En Palacio De Rey Que era El Copero Cuando Ananías Lleva El mensaje Que había Una Destrucción Oceánica En Jerusalén Quien Sirvió Como Puente Para Reestructurar Los Muros Fue Un Copero De Rey Que era Judío En La DNCD Dios Me Lleva Dure 29 Años Renuncié 21 De Febrero Año 2023 Se me Entregó Una Placa Una Placa Se me Entregó Gracias Al Eterno Se me Entregó Esa Placa En El 30 De Mayo Que se Celebra Realmente La Inauguración De La DNCD Como Tal Y allí En la Ley 50 88 30 De Mayo Del 88 Joaquín Balaguer Allí Yo Enseñaba Variopintas Materias Perfil Sospechoso Que me Ha ayudado A mí A nivel Personal Y Otras Gentes Han sido También Enseñadas Ley 155 Y 17 Como Lawyer Como Abogado Enseñé También El campo De Cómo Usted Interactuar A nivel De Una Conferencia O Una Rueda De Prensa Que No Es Lo Mismo Eso Es Otro Dislate Que Propalan Algunos En Los Medios Y También Enseñaba La Materia De Pandillerismo Y Otras Por 29 Años También Estuve En La Policía 28 Años Fui Pensionado Gracias Al Eterno Como General De La Policía Nacional Ya Finiquité Y De La DNCD Renuncié Para Dedicarme Los Años Que Me Restan A Misionar En El Mundo Llevando El Evangelio Para Conocer De Perfiles Sospechosos Que Fue Lo Primero Que Dijiste Que Enseñabas Allá Tienes Que Tener Algún Tipo De Experticio Psicológico Lógico Eso Es Lógico Bueno Me Fui Aristóteles Lógica Eso Se lo inventó Aristóteles La Lógica Uno Se Prepara Uno Estudia Y Luego Por eso Yo creo En la Taxonomía En la Academia Hemos Luchado Por Platónica Platónica Lo Aristotélico Es El Liceo Bueno Prefiero A La Taxonomía La Ah Si La Taxonomía La Clasificación Miren Atención Luchamos Allá Hay un grupo Hay una Élite En la DNCD Hay Instructores De Primera De Primera Hay que Hay una Academia Con Nombradía En este País La Gente No Lo Sabe Porque No Se Da A Conocer Gente Preparada En Materia De Drogas Entonces Luchamos Por Luego Tiempo Por Clasificar El Personal Perfil Sospechoso En Un Banco Por Ejemplo Ah Por Ejemplo En Un Banco Si usted Va A un Banco Trate De No Ir Con Mochila Es Lo Primero Su Cuidado Usted Puede Llevar Ahí Café O Leche Que Lo Compró Pero Si Hay Un Atracador Cerca Ya Usted Entra En La Zona De Peligro Cuando Yo Llego Un Banco Lo Lo Primero Que Hago Es Observar Toda La Periferia Observo El Vehículo Que Está Quien Acaba De Llegar Miro Fijamente A Todo El Que Está Cerca Si hay Motociclista Cerca Lo Miro Para Que Me Mire Te Estoy Mirando Te Nos A Latino 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 Americano Es Que Tenemos Se Nos Fue El Freno De La Boca Hablamos De Más Entonces Cuando Hago La Operación Sea Que Pague O Que Salga Cuando Abro La Puerta Y Salgo Yo No Me Monto De Una Vez Yo Miro Observo Y Miro Si El Motociclista Sigue Ahí Si El Carro Se Fue Cuando Me Explayo Si Cuando Yo Me Cae Atrás Perfil Sospechoso Si Doblo La Primera Esquina Y El Dobla También Se Aumenta El Perfil Si Ya Usted Se Da Cuenta Que Lo Están Siguiendo Mi Consejo Aprovechen Un Semáforo Donde Hay Un Agente Y Desmóntese Rápido Y Póngase Detrás Al Agente De Tránsito O Vaya A Un Cuartel De Una Policía Y Desmóntese O Párese En Un Colmado En Un Supermercado Pero Corra Porque Usted Van Detrás De Usted Atracarlo Son Mensajes Que Doy Que Son Importantes Por Ejemplo La Gente De Noche Aprovecho Esto Para Dar Esta Información De Sospecha La Gente Suele Se Monta En Su Vehículo Depende El Tipo De Vehículo Uno Pasa Por Etapas Hay Vehículos Y Con Agua Pero Que Ya Tiene Vehículo Que Creció La Gente Va Manejando Con La Música Alto La Música Está Alta Y El Va Viendo La Gente Se Olvida De Mirar Siempre Por El Espejo Si Te Están Siguiendo Y Ahí Es Que Viene El Atraco Porque La Gente Se Descuida Tres Esquinas Yo Doblo Y Tres Esquinas Dobla Que Está Detrás De Mí Yo Sospecho Me Está Siguiendo Que Yo Hago Acelero Rápido Si El Acelero Que Pasó Está Detrás De Mí Yo Busco Rápidamente Palazos De La Policía Un destacamento Donde Mucha Gente Me Desmonto Cuando Usted Llega A la Casa Antes De Llegar Una Esquina Antes Usted Debe Apagar Las Luces Usted La Apaga Cuando Usted Llega La Gente Tiene La Llave En La Mano No Se Habla Cuando Usted Llegó No Hable Alguien Se Tira Y Abre La Puerta Un Solo Los Demás Se Quedan En El Vehículo Los Demás No Todos Uno Abre Y Usted Se Queda Cuando Ya Abrieron La Puerta Se Desmontan Todos No Pisa El Freno No Pisa El Freno Porque Cuando No Pisa El Freno La Luz Se Distingue Y Cuando Pasan Motociclistas Atracadores Dicen Ahí Hay Uno Si Usted No La Pisa No Se Sabe Si El Carro Está Aparcado O Mal Aparcado Son Consejos De Perfeir Sospechos Eso Va A Requerir Cierto Experticio En El Manejo De Vehículos Pero Bueno Jovino Hay Una Palabra Que Leí En Un Libro Que La He Buscado En Diccionarios Y No Aparece Y Voy A ver Si Tú De Casualidad La Conoces Al Menos En Español El Vocablo Declención Te Suena Debo Oscultar Lo Que Pasa Es Lo Siguiente Por ejemplo Ricópolis Ricópolis Es Un Un Logismo Que Yo Inventé Ciudad De Rico Por Por Ejemplo Circunstancia Fue Ortega Y Gasset El Filósofo Español Que Le Inventó Circunstancia Le Inventó Ortega Y Gasset Hay Que Ver Primero Si Se Llama Ideolecto Si Un Lenguaje Propio Segundo Si Es Un Regionalismo De Una Región Que No Sale De Ahí La Palabra Parigüayo No Ha sido Aceptada Por La Real Academia Española Y Creo Que Ha Sido Realmente Un Acto De Negación Porque Parigüayo Aquí Tiene Más De 30 O 40 Años Que La Gente Propale Ese Vocablo Pero Todavía No Ha Sido Aceptado Se Tiene Como Dominicanismo Entonces Debo Oscultar Declención Si Existe En Inglés Lo Que Pero En Español No Ahí Es Que Voy Si Tiene Un Origen En Un Idioma Pero Que Todavía La Real Academia Española No Lo Ha Adaptado Al Español Hasta Que Alguien Comienza A usarlo O Un País Y Luego Tendrán Que Obtemperar En Inglés Es Degradación Moral Pero Esperaba Ya Que Estuviera Pero Ya Voy Captando En Paso Lo Que Explica Por Por Que Quizás Aún No Está En Español Esa Palabra Hay Muchas Que No Están Que Nosotros Usamos A ver A ver Por Ejemplo Quiero Darte Ya Te Hablé De La Palabra Pariguayo Pariguayo De Pariguayo Hay Otro Vocablo No Voy A Pretermitir Era Que Lo Iba A A Vocablos Que Son Discriminatorios Que No Es El Caso No Es El Caso Pero También Está El Tema Del Yaniqueque De La Brigandina Todo Eso Que Uno Siempre Ha Escuchado Tiene Su Historia Verdad De Bridge And Dine El Puente De Dine En Los Tiempos De Trujillo Bueno Ya Usted Se llamaba Dine Que Hacía Puentes Y Como Lo Que Hizo Fue Una Patoshada Un Dislate Le Llamaron Brigandina La Palabra Yaniqueque Viene De James Kate Que Era El Biscocho De James De Jacobo Lo Hacía Bueno Y Se Quedó La Palabra Yaniqueque James Kate Pero No Ha Sido Aceptado Y Creo Que Es Pretermitir Parte De Nuestra Etología El Dominicano Es Pobre En su Vocablo En su Catálogo De Términos Es Pobre Yo Estaba En un Programa Con Leonel Peña En Miami Se Transmití En Miami Bueno Me Invitaron La Academia Dominicana De Cultura Me Invitó Fui Con Mi Esposa A Explayar Una Charla Sobre El Español En República Dominicana Y Por Yo Decir Una Verdad Me Sacaron Del Aire Yo Sabía Que Iba a correr Riesgo Y Lo Tomé Va Por Ahí Me Preguntaron Acerca De El Cubano Y El Idioma Español Si Este Número Uno Y Yo Dije Que No Que Sería Una Ofensa Y Sería Yo Pretermitir La Ética Y La Moral Para Yo Congraciarme Con Los Cubanos Yo Mencioné Los Costarricenses Hablan Aplicando La Ortoepía O La Culta Latina Y Parla Los Colombianos Usted Escucha Un Niño Colombiano Medio Y parece Un Académico Hablando El Español Pero Dije El Cubano Le Pone Es Un Cantado Lo Que Le Pone El Boricua También Es Más El Dominicano Ponéticamente Habla Mejor El Español Que Los Boricuas Y Los Cubanos Ahora Hay Una Biblio Fobia Olímpica En El País Y Por Años Tengo 30 Años Diciendo Esto Se Debe Catapultar A Nivel De La Ley 66 Y 97 Que Es La Ley De Educación En El País También Las Empresas 16 Y 92 El Código Laboral Se Debe Establecer En La Nación Que Se Dedique Como Países Desarrollados Media Hora En Las Empresas Para Que La Gente Lea El Dominicano Casi No Lee Como Yo Conozco Cuando Hay Una Persona Extranjera Porque Veo Tres Y Cuatro Libros En La Mesa De Una Vez Digo Europeo Estadounidense En Una Usted Va A Una Piscina A Un Hotel Y Lamentablemente Lamentablemente Los Latinos Que Uno Ve La Cerveza La Música El Boato Pero Usted Ve El Anglosajón Como Usted Lo Ve Con Un Libro Leyendo El Libro Ahí Está Marcada La Diferencia En Los Aviones Usted Ve Latino Viendo Películas Diez Horas Usted Ve El Europeo Y Estadounidense Con Un Libro En La Mano Pero Cuando Habla Es Diferente Ahora Hay Que Aplicar La Etología De Max Weber Eso Se Debe Varón A Que Lamentablemente Voy A Plantear Algo Que Lo He Hablado A Nivel Político En Latino América No Aquí Quizás Lo De Latino Ya Está Entredicho Voy A Continuar Con Latino América A Los Gobernantes No Les Interesa Que El Pueblo Se Eduque A Nivel De Hispano Parlantes A Un Leonel Fernández Intelectual Acabado Consumado No Le Interesa Que Su Pueblo Se Eduque A Los Gobernantes Quizás Estoy Asterizando Un Hipérbole Aquí Habrá Excepciones Porque Cuando Un Pueblo Se Educa Usted No Puede Venirle Con Un Pote De Ron Ni Con Una Cerveza Ni Un Picapollo Usted Tiene Que Venir Con Algo Estructurado Note Que Los Países Que Tienen Altura A Nivel De Educación Las Campañas Son Diferentes Son Campañas Donde No Se Despilfarre El Dinero Como Latinoamérica Se Centran En Que En Propuestas Tienen Que Ir A Debates Tienen Que Hablar Pero En Latinoamérica Lamentablemente La Debacle Es Que Hay Una Biblio Fobia La Gente No Lee Que Lee La Gente Pero Ya Ni Paquito Usted Creo Que Usted Llegó A leer Paquito Y Ese Personaje Águila Solitaria Usted Llegó A leer Calimán Hablando De Calimán Fue Un Cubano Llamado Rafael Y Un Mexicano Creo Que Se Llamaba Modesto 1963 Por Primera Vez Sale Calimán Pertenece A La Religión Hindu La Diosa Cali Politeísta Enoteísta Y Esa Diosa Cali Man Hombre Calimán Y Solín Era Disque Hijo De Un Faraón Entonces La Gente Ya Lo Que Busca Leer Es Las Noticias Amarillas El Béisbol Pero Economía La Gente No La Economía Adam Smig David Ricard Karl Mars La Gente No Entiende El Área De La Economía Y En Que Se Basa La Nación En Economía Entonces Es Mejor Tener A Un País Soterrado Con Una Educación Pobre A Un País Educado Para El Político Mezquino Quisiera Tener La Ley 05 13 Que Habla De La Discapacidad La Ley Discapacidad Discapacitados Intelectuales Para Poder Gobernar Como Le Da La Gana Pero Ok Hay Así Como Planteas La Lectura Como Un Tema Si Quiere Edificante Pero Perfectamente También Se Podría Hablar De Libros Cuya Influencia En El Ser Humano Sobre Todo La Gente Que Tiene Cuotas De Poder No Necesariamente Se Traducen En Bienestar Hay Quienes Por Ejemplo Cuestionan La Influencia De Los Libros De Michel Foucault Ya A Nivel Social Social Y Hay Quienes Han Hablado Incluso De La Influencia Negativa De Maquiavel O Que Quizás No Todos Los Libros Te Te Van A Ser Bien Moralmente Hablando No Ya El Campo Moral Es Un Campo Se Lama Moris La Ética Y La Moral La Ética Trata De La Teoría La Moral Es La Práctica De La Teoría Ya Eso Depende Eso Debe Ser Intencional Eso Es Su Intención Yo Recomiendo Primero El Primer Libro Incunable El Libro Que Adesenta La Conducta Escuálida De Cualquier Mortal Yo Recomiendo La Palabra Del Señor Ese Libro Es El Primero Que Cualquier Mortal Debe Ler Con Ese Libro ¿Cuál Es El Obis De Ese Libro Levántalo Hay Un Problem Con Ese Libro ¿Cuál Es Definitivamente Ese Libro No Es Para Todo El Mundo Irónicamente No No Lo Es Sovino ¿Por qué? Me Gustaría Ahora El Mensaje Es Complejo Ese Libro Creó Al Ser Humano Esculpió Al Ser Humano Que Tenemos Hoy Día De Ese Libro Nace Todo Lo Que Conocemos O O O O El Socialismo Por Ejemplo El Libre Mercado Todo Eso Nace De Ahí La De La La De Democracia Lo Que Tenemos En Occidente Nace De Aquí Y Ese Libro Tiene La Respuesta Al Debate Político Más Agitado Que Hemos Tenido Que Tú Conoces Perfectamente En Tu Condición De De Politicólogo Y Es Y El Debate Que Reza De Que A Mayor Igualdad Menor Libertad Y A Mayor Libertad Menor Igualdad Es Un Debate Que Ningún Académico Ningún Intelectual Occidental Le Ha Dado Respuesta Porque Se Plantea Que Efectivamente Cuando Se Trata De Establecer La Igualdad La Misma Se Da A Través Del Estado Y El Estado Tiene Ya Sea A Través De Los Impuestos A Través De Favoritismo Algunos Grupos Pues Afecta La Libertad De Otro Grupo Y Así Nos Mantenemos Sin Embargo La Biblia Plantea Un Scenario En El Cual La Libertad Existe Junto A La Igualdad Sin Que Una Se Coma A La Otra Porque Razón Porque Cuando La Biblia Te Habla De Igualdad Y Libertad Lo Hace Al Ser Humano Como Tal El Campo Ontológico Procura Hacer Que El Individuo Por Si Mismo Reconozca Lo Bueno Que Es Sencillamente Serle Útil Al Prójimo Por Lo Tanto Cuando Tú Una Vez Asumiendo Ese Discurso Te Propones Hacerle El Bien Al Prójimo Tú Estás Decidiendo No O sea Pero Como La Facultad Más Elevada En El Ámbito De La Libertad Es Decidir Tú Decidiste Dar Al Prójimo Pero En El Momento Que Tú Fuiste Si Quiere Consecuente Con El Prójimo Tú Estás Nivelando Materialmente Un Poco Las Cosas Tú Estás Llevando A cabo Una Conducta Que Te Permite Acercar Ese Prójimo Un Poco Más A Ti A Través Del Acto Que Tú Decidiste Hacer O Llevar A Cabo Nota Que En Ese Acto En Ningún Momento Hay Un Elemento Externo Al Que Da Y Al Que Recibe Obligando Al Que Dio Y A Subestratando De Convencer Al Que Recibe Para Que Pretenda Que Eso Es Un Derecho O sea En Pocas Palabras La Biblia Le Hace Un Llamado Al Individuo Como Tal Y Trata De Si Se Quiere Llevar Lo A Comprender De Lo Bueno Que Es Ser Útil Al Otro Servir Exacto Pero Hacerlo O sea Llevar Para Que Tú Lo Decidas Y En El Momento Que Tú Lo Decides Estás Ejerciendo Tu Libertad Estás Acercando El Otro Más A Ti Lo Estás Haciendo Más Igual Y En Consecuencia Como No Existe Un Elemento Impositivo Desde Fuera Tu Libertad No Se Ve Afectada Nunca La Biblia Resolvió Ese Debate Dos Mil Años Atrás Entonces Te puse Un Solo Ejemplo De Las Tantas Cosas Que Podemos Analizar En La Biblia Por Eso Es Que Digo Que Ese Libro No Es Para Todo El Mundo Desde Esa Óptica Que Usted Acaba De Explicotear Entiendo Cristo Dijo Yo No Venido Para Ser Servido Sino Para Servir Y Dar Mi Vida Por Rescate De Muchos Entonces Tuve Otro Ejemplo Cuando Jehová Dice Yo Soy El Que Soy Y Alien Dirá Yo Soy El Que Soy Yo No Entiendo Esto Que Disparate Que Está Diciendo Aquí Dios Dijo Yo Soy El Que Soy Pero La Gente Ignora Que Se Está Refiriendo Al Tema Filosófico Del Con El Ser Humano Osea Tu Que Eres Creación Osea El Ser Humano Como Tal Tu Estás Dentro Del Horizonte Del Tiempo Tu Tienes Un Inicio Y Tu Tienes Un Final Pero Aquel Que Es El Que Es Está Fuera Del Tiempo No Obedece Ni Al Pasado Ni Al Presente Ni Al Futuro Por Lo Tanto Su Condición Es Si Se Quiere Un Eterno Estar Por Eso El Dice Yo Soy El Que Soy Y Aprovecho Que He Dicho Por Varios Pintos Medios Que Es Un Dislate Olímpico Decir Que Que El Ser Humano Es Eterno El Ser Humano No Es Eterno Hay Una Palabra Hebrea Que Se Lama Olan Olan No Es Eterno El Único Eterno Es El El Es Dios Es Eterno No Tiene Ni Principio Ni Tiene Fin En El Español Eso Se Resolvió Con Una Palabra Eterno Eterno Es Los Ángeles Nosotros Somos Eternos Tenemos Un Principio Pero No Hay Fin No Hay Fin Cuando La Gente Muere O Va A Un Lugar Llamado Patria Celestial Con Cristo O Va Un Lugar Llamado Lago Que Arde Con Fuego Como Ya Sufre Diferenciar Eviterno De Sempiterno Interesante Sempi Significa Siempre Siempre Eterno Que Muchos En el Campo De Teología Dice Que Sempiterno Es Mayor Que Eterno Y Eso Es Un Campo Teologal Linguístico Eterno Sempiterno Siempre Eterno Eviterno Es Tuvo Un Principio Sempiterno Es Siempre Eterno Pero Que No Tiene Fin Si El Alma Nuestra El Día Que Nos Toque Partir Eterno 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 Irá A Uno De Los Lugares Ahí Viene Lo Que Usted Propaló La Decisión Que Uno Tome Ahora Va A Dar Resultado En El Mañana O Iré A Estar Con Cristo Toda Mi Eternidad O El Que Muere Sin Jesús Estará Con Satanás El Anticristo La Bestia Todos Los Demonios Sufriendo Un Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Por Siempre Te voy a Poner Otro Ejemplo De Ese Librito El Relato Del Génesis De Aquel Que Cuenta De Cuando Adán Decide Desobedecer A Dios Génesis 3 Hay gente Que dice Pero ¿Cómo Se Puede Pero Miren Este Dios Que Depravado Es Este Dios Agarra Adán Y Eva Los Aloja En Un Paraíso Donde Tienen Todo Y De Repente Los Echa Es Como Un Asunto De Sadismo Y Por Ahí Se Van Pero Ustedes No Están Entendiendo Que Ese Relato Bíblico De La Caída Es Un Relato Moral Es Un Relato Que Simplemente Lo Que Trata De Enseñarte Es Una De Las Lecciones De Más Sabiduría O Quizás La Más Elevada Que Puede Adquirir Un Ser Humano Y Digo Que Es Un Relato Moral Porque Por Ejemplo No No Nada Donde Transcurra Más La Libertad Que Precisamente El Ámbito De La Moral Hay Quienes Han Pretendido Tomar Ese Relato Para Vender A Dios Como Un Ser Despiadado Un Ser Irrasible Yo Les Digo No No Señores Esto De Lo Contrario La Mayor Lección Que Puede Aprender O Llevar Un Ser Humano Es Saber Que No Hay Forma En La Cual Tú Te Disosies De Las Consecuencias De Tus Acciones Y Que Si Tú Apelas A La Libertad La Misma Solo Se Encuentra En El Ámbito De Lo Moral Entonces La Biblia Lo Que Está Tratando De Enseñarte En El Relato De La Caída Del Génesis Se Mira A Él Se La Advirtió Él Tenía Conocimiento Previo Pero Aún Así Ellos Comer De Ese Fruto En Consecuencia Lo Que Venía Era Algo Ya Inexorable Es 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 Venía La Expulsión Que Es Lo Que La Biblia Te Quiere Enseñar Bueno La Consecuencia Moral De Tus Actos Y Te Quiere Hacer Saber Que No Hay Forma En El Universo En La Que Tú Puedas Disociarte De Eso Pero Que Asumir Y Tener Conocimiento De Eso Es Lo Que Te Da Libertad Porque Al Tener Conciencia De Que Tú No Te Puedes Disociar De Eso Que Ocurre En Ti Tú Comienzas A Preocuparte Por La Prudencia De Las Decisiones Que Tú Vas A Tomar A Sabiéndase Que Nunca Podrás Digamos Disociarte De No El Relato De La Caída Del Génesis Es Un Relato Moral Pero Es Un Relato Moral Al Más Alto Nivel Porque En El Momento Que Tú Como Ser Humano Aprendes Eso Ya Pasas Literalmente Al Otro Nivel Correcto Todo Lo No Sabe O sea En Esa Simple Frase La Sabiduría Que Hay Lógico O sea Cuando Tú Asumes Que Tú Solamente Vives De Pan Tú Le Estás Poniendo Un Precio A Tu Existencia Correcto Estás Aniquilando Tu Dignidad Pero Cuando Tú Eres Consciente De Que Tú Eres Más Que Más Que El Pan Más Que El Pan Tú De Inmediato Puedes Desatar Las Cadenas Que Te Atan Al Mero Mundo Material Pero Mejor Aún Incluso En Escenarios De Estrechez Económica Siempre Te Vas A Mantener En Pie Por Ende Vas A Preservar Tu Dignidad Porque Sabrás En Tu Interior Que En Efecto No Solo De Pan Vive El Hombre Y Así O sea Tantas Frases Es Que La Biblia Lo He Hablado En La Con Libro Integral No Hay Una Parte Una Faceta En El Ser Humano Que La Biblia No Toque Esa Faceta Todo Lo Que El Humano Eso Se Llama Antroposofía El Mejor Antroposofo Es El Creador El Campo Ontológico El Ser Humano Campo Almático Las Emociones Campo Neumático El Área Espiritual Y El Campo Somático Si Uno Obedece Los Mandamientos Puede Vivir Una Vida De Sosiego De Paz Y De Tranquil En La Parte Final De Donde Viene Por Ejemplo La Sacralidad Del Ser Humano Perdón Del Cuerpo Humano Del Creador Hagamos Al Hombre Conforme A Nuestra Imagen Y Conforme A Nuestra Semejanza Y La Desacralización Viene Como Se Apartado La Palabra Se Ha Desacralizado Al Ser Humano La Dignidad Del Cuerpo Humano Para Completar Esa Idea Ya Se Se Finaliza Por Así Decir En El Relato Apocalíptico De La Resurrección De Jesús Como Resucita El No Resucita En Espíritu El No Resucita En Alma El Resucita En Cuerpo Y Glorificado El Cuerpo Material Es Ese Relato El Que Le Da La Dignidad Y La Sacralidad Al Cuerpo Humano Que Jesús Resucitase En Cuerpo No Fue Un Asunto Casual Fíjate Que En La misma Biblia Para Darle Coherencia Al Relato A El No Le Las Piernas No Se La No Se La El Ritual Que Hacían Con Los Cadáveres Crucificados Estaba Profetizado Que No Se Pero Porque Con Él No Lo Hicieron Bajo El Alegato De Que Ya Estaba Muerto Pero No Hacerlo Le Da Coherencia Al Jesús Que Resucita En Cuerpo Y Que Le Dice A Los Disciplos Y A Tomás Tócame Mírame Aquí Soy Yo A Tomás Eso Eso Es Algo Es Del Libro Eterno El Libro Que Cambia Y Yo Aprovecho La Conchuntura Ya En El Finiquito Cualquier Persona Que Este Segmento Si Tiene Alguna Angustia Si Está Quebrantado Si Está Batido Por El Pecado Que Comienza A Leer La Biblia La Biblia Convierte El Alma Salmo 19 5 En Adelante Trae Alegría Al Corazón Alumbra Los Ojos Ella Trae La Emancipación Al Hombre Que Está Emancipado Por El Pecado Ella Trae La Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Juan 14 6 Yo Soy El Camino Y La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Él Sabía Perfectamente Lo Que Estaba Diciendo Cuando Se Vero Eso Señores Gracias Por Llegar A la Parte Final De Esta Conversación Con Jovino Guzmán Cariñosamente Conocido Como El Lechuguino Uno Figuras Que Me Inspiró En Mi Adolescencia Por Allá Por Los Años 90 Señores De Nuevo Gracias Jovino Gracias Por Estar Acá Y Ustedes En Pie Para La Próxima Entrevista De Poder Shalom